El gobierno portugués está decidido a reducir la brecha de género en la vida del país. En el último Consejo de Ministros de este jueves, aprobó subir del 33% al 40% la cuota de mujeres en todas las listas electorales, en las empresas públicas y en la enseñanza superior. Todos los órganos de gobierno deberán contar entre sus filas al menos con un 40% de mujeres. Además de elevar ese porcentaje en 7 puntos, el Ejecutivo quiere extender su aplicación hasta las listas electorales de los municipios y sus consejos. El proyecto de ley deberá ser aprobado en el Parlamento, aunque no se ve mucha contestación ni en un lado ni en otro del arco parlamentario. El gobierno pretende que el mismo porcentaje se aplique a los altos cargos del Estado y a los consejos de administración de empresas públicas y semipúblicas, además de a los órganos universitarios. En el caso de los concursos públicos, para evitar denuncias de inconstitucionalidad, el ministro será el último responsable de la elección, pero entre los finalistas deberá haber personas de ambos sexos. Actualmente, las mujeres ocupan el 35,5% de los cargos superiores de la administración del Estado, aunque la representación en el nivel de presidentes y directores generales cae al 27%. Para todos los casos en que exista una lista de candidatos a una elección, puntualiza el comunicado en el Consejo de Ministros. La propuesta de ley introduce una regla de ordenación. Los dos primeros candidatos no pueden ser del mismo sexo y en los restantes no puede haber más de dos candidatos del mismo sexo seguidos. De esa forma se acaba con la clásica triquiñuela de cumplir las cuotas colocando en lugares ilegibles a la mayoría de las mujeres. Para el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que se declara un defensor de cuotas, las iniciativas del gobierno ayudan a la igualdad, pero tienen que ser acompañadas de un cambio social. El presidente recordó que cuando hace 20 años dirigía su partido, el PSD, se quedó en minoría defendiendo la implantación de cuotas de género, incluso con la oposición de las mujeres del partido, que encontraban que era ofensivo, según declaró durante una visita a una fábrica textil, donde la mayoría de empleadas eran mujeres. La realidad muestra que los países donde rápidamente se alcanzó la paridad fueron los países donde hubo cuotas, como los nórdicos. En Portugal, según por data, las mujeres ganan un 19,1% menos que los hombres. Son el 59% de la magistratura, el 54,3% de la abogacía y el 54,2% de la profesión médica, pero sus porcentajes se reducen sospechosamente en los puestos más altos de todas esas profesiones. El 99% del personal docente preescolar es femenino, aunque en la enseñanza superior cae al 45%.